En este día en el que celebramos a Santa Brígida, fundadora de las Brígidas, nos encomendamos a ella y encomendamos estas religiosas preciosas que hacen tanto bien y que acogen a tanta gente con espíritu de servicialidad y de entrega. Y la verdad es que en este domingo, ese domingo 23 de julio, la liturgia nos propone un texto muy largo. Son tres parábolas. Yo, sinceramente, me parece que es exagerado porque cada una de ellas merecería un comentario aparte y hay que elegir porque, claro, no puede ser. Y se me ocurre que voy a dedicar la primera parábola que es la que luego al final del texto el Señor explica. A un Señor le vienen sus siervos y le dicen, tú has sembrado semilla buena y, sin embargo, junto a ella ha crecido la semilla mala. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos la semilla mala y dejamos que crezca solamente la buena? Y el Señor dice, no, dejar que crezcan las dos. Cuando llegue la siega, la separaremos. Junto a nosotros hay cosas, hay condiciones que no son buenas. Evidentemente, el Señor ha puesto en nuestro corazón la semilla de la fe, de la esperanza y del amor. Ha puesto su amor en nuestro corazón y nos ama con locura. Pero junto a los frutos de ese amor, pues también nacen los frutos de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestra vanidad, de nuestros deseos de prevalecer, de nuestros deseos de vivir nuestra vida aisladamente, de nuestra comodidad. El Señor te está llamando a que luches para que eso no domine tu vida y para que dejes que crezca aquellas cosas buenas, bonitas, hermosas, que te hacen ser verdaderamente hijos de Dios, que te hacen descubrir la grandeza y la belleza de la vocación que has recibido. Quiero que te des cuenta que esas cosas malas que a veces vives, que a veces sientes, no pueden apagar el amor de Cristo y no pueden impedir que tú vivas mirando al Señor. No te cierres a la gracia de Dios. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.